la elección popular por el principio de representación proporcional, esto quiere decir diputados plurinominales, para hablar sobre este asunto, aprecio que nos tome la comunicación Liz Concha, ella es secretaria general del PRI. ¿Qué tal Liz? Te saludo, buenas tardes. Hola Tarek, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Aprecio que me tomes la comunicación Liz, ¿es cierta esta lista? ¿Los que vienen ahí son los abanderados del PRI que habrá de proponerse ante el IEPCO? Fíjate que el día de hoy vamos a hacer ya el registro oficial y ayer estuvo circulando efectivamente una lista con con varios nombres y nos pasó como en otros partidos que se adelantaron, hubo una filtración, la oficial la sabrán todos el día de hoy a las once de la noche ya tendremos la lista oficial, estamos haciendo nosotros los últimos ajustes y lo que queremos en el comité directivo estatal pues es reconocer a los cuadros, a los sectores, a los militantes y yo sé que los que están ahorita circulando en la lista pues varios de ellos tienen una trayectoria importante, varios traen rutas diferentes, entonces hoy a partir de la de las once de la noche ya tendremos la información oficial Tarek. Preguntarte, en el segundo lugar iba como propietario Javier Cacique, ¿él permanecería en la lista? Fíjate que ahorita estamos en eso, yo creo que hoy en la noche ya tenemos la la respuesta, este sabemos que es importante reconocer a la militancia que ha construido el PRI en el estado de Oaxaca, la verdad es que nos ha costado pues durante mucho tiempo no mantener al partido y lo vamos a seguir haciendo con compromiso y responsabilidad, entonces hay muchas personas que que merecen estar dentro de este reconocimiento porque eso es también la lista plurinominal que hace cada uno de los partidos es darle un reconocimiento pues no nada más a la militancia, hoy tengo la fortuna de ser diputada y la verdad es que necesitamos en el congreso una oposición fuerte, que los partidos hagamos ahí una adecuada selección de quienes entrarán como diputados por la vía plurinominal para que pues defiendan principalmente las causas de Oaxaca y pero sobre todo apegadas a los lineamientos y las convicciones del partido revolucionario institucional. Liz, esta es una elección muy compleja para el PRI, no es gobierno, no tiene presencia en muchos estados, muchos militantes se han ido en desbandada, ¿Cuál es el escenario que tiene el PRI, Oaxaca en esta elección? Así es, fíjate que no habíamos estado en una situación en la que no tuviéramos gobernador, en la que no tuviéramos presidente de la república, hoy lo que necesita el partido revolucionario institucional es acercarse a las bases, a la militancia, a toda esa militancia en las secciones, en los municipios, en los distritos, hoy necesitamos refrendar el compromiso hacia el partido y pues bueno, todas y todos aquellos que tomaron otras rutas, pues bueno, muy respetable, pero hoy más que nunca es cuando se necesita que regresen el apoyo que el partido les ha dado, que los militantes les han dado para que pudieran ocupar esos espacios, hoy necesitamos que todos aquellos que han sido regidores, síndicos, presidentes, diputados, locales, federales, senadores, gobernadores, con el apoyo de los votos del PRI, pues que estuvieran respaldando los trabajos en este proceso electoral, que no nada más para el PRI, para México es de los procesos más grandes, pero algo importante también, es un proceso en el que pues estamos viendo y hecho también el llamado en el Congreso del Estado, que pues va a estar también influenciado por el por el por el crimen organizado, estamos viendo el proceso con mucha inseguridad, vimos lo que pasó con el presidente municipal de Chagüites, amenazas con el presidente actual de Miahuatlán, mataron a un candidato también, o sea, yo creo que es es importante que todos defendamos nuestra democracia y sabemos la situación en la que estábamos pasando el partido revolucionario institucional, pero créeme que los que estamos trabajando, los que estamos al frente, pues bueno, lo hacemos con la mayor responsabilidad posible. Liz, preguntarte, muchos de los militantes representativos del PRI se han quejado de Javier y han acusado que se comporta como cacique en honor a su apellido, ¿qué opinión te merece este posicionamiento de algunos cuadros del PRI? Mira, la verdad es que yo siempre he sido una secretaria de puertas abiertas, hoy es lo que necesita esta dirigencia, tener mucha sensibilidad, escuchar a toda la militancia, todas las opiniones, pues eso es la democracia, amigo, ¿no? No todos pueden estar de acuerdo, hay muchas corrientes siempre al interior de los partidos, la vida de los partidos, se determina además de las circunstancias, pues también por sus estatutos, hay situaciones que en este momento al no tener un gobernador, pues también dependen del dirigente nacional, y creo que pues los que estamos en el partido, pues también nos hemos tenido que ajustar a todos estos lineamientos, pero hoy lo que se necesita de la dirigencia es de puertas abiertas, sensible, escuchar, y yo creo que eso es lo que nos va a permitir transitar y sobre todo mantener a cuadros tan importantes oaxaqueños que necesitamos en esta contienda. Y en honor entonces a esa cercanía con la militancia, habrá de conocerse hacia las once de la noche de hoy, la lista definitiva del PRI que habrá de registrarse para la contienda electoral local. Liz, como siempre, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Un fuerte abrazo para ti y todo tu auditorio. Fuerte abrazo, Liz Concha, diputada local y secretaria general del PRI. Destacar esto, sí, la política de puertas abiertas que ha ejercido Liz, la disponibilidad de poder hablar con los actores políticos, con los medios, la cercanía y sobre todo la apertura para poder informar de las actividades que realiza. Gracias.